Yo cierro las ventanas, cierro las puertas, recuerdo el ventilador. Seguimos en la casa y una luz no nos aguanta. Y dice, pero el profesor ya vino. Y dice, baje. Ya bájate, estamos en Italia, estamos trabajando. ¿Cómo bajas? Mucho hecho, wey, les digo. Ah, qué bien. Bueno, no hay tapos con todos, tampoco hay que realizarse. Hay muchos responsables. Sí, son personas. Hay muchos cuentos, hay muchos cuentos con los testigos de Jehová. ¡Oh, horrible! No, no, la puerta que vienen los testigos de Jehová. No, además son igual. No, tenía una reunión con mis papás. Me hubiera puesto que me hubiera puesto. Me hubiera puesto que me hubiera puesto a la puerta, me hubiera puesto que me hubiera puesto. Me hubiera puesto que, me hubiera puesto a la puerta, me hubiera puesto a la puerta. Mis papás son bien, ¿cómo dice que no? Informales. si lo decirte para el mundo entero jueves santo 2019 en la mañana estuvimos en Cristo Rey y en este momento en la tarde este jueves santo estamos en el cerro de la Virgen de Guadalupe antiguo cerro de la bandera como si si no que hoy está nublado tienes que en tu vida disminuirá minimamente no se cuantas personas y si un familiar es pagano no puedes entrar al paradiso por eso están tan obsesivos con la misión porque eso es su garantía de llegar al paradiso pero que ocurra bueno vean andreas suba hacia ahí pues vean va a hacer ejercicio ahí jajajaja cuantas, hágale cuantas velitas hágale, hágale es de mi casa jajajaja presenme al abercito jajajaja vamos a ver al deportista andreas hetzer para ver si es que para 51 velitas en mi casa acá arriba eso hágale un berraco ese andreas vean jajajaja jajajaja muy bien pero voy a hacer 5 voy a hacer 5 vamos a ver Anis cuantas hace después voy a hacer 6 jajajaja jajajaja vamos a ver si si pasa andreas 3 no ya está mamada jajajaja 5 jajajaja vamos a ver si andreas de ese pata pero es que es de una vez no poniendo los pies en el suelo jajajaja jajajaja 2 6 4 uuuh si 5 6 6 uuuh 6 ese andreas es un berraco hermano no si es machista como nosotros hermano si ganó andreas bueno la finca de 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 allá es allá donde está ese humo mira ese humo y toda esa montaña ah está super lejos la finca de los curas de los niños ah tan lejos si si esa vez fuimos ahí ya ya fuimos y la chivela ahorita la cuando bajemos por allá la tenemos de cerca como que no sabía